Música En acto público, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía cumplió con el pago de la deuda social a los maestros de la región Lima ordenando el desembolso del presupuesto institucional por una suma que bordea los 13 millones de soles. Durante muchos años, desde 2007, vienen bregando por un derecho adquirido. Nosotros ofrecimos apoyar y cumplir con esta deuda social. Sabíamos que había dificultades porque no se había presupuestado y a pesar de eso hemos hecho un gran esfuerzo. Y nosotros, haciendo un esfuerzo, en un inicio pensábamos en 2 o 3 millones como una gran cosa, como algo extraordinario. Sin embargo, hemos logrado superar los 12 millones y estamos bordeando casi los 13 millones de soles. Al mismo tiempo, la primera autoridad regional quien estuvo en compañía de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paula Bustamante, refirió que esta primera entrega de cheques permitirá reducir en un 30% la deuda social que supera los 35 millones de soles. Amigos, yo comprendo que ustedes han luchado mucho desde el 2007, han pasado 8 años de lucha y estoy seguro que nadie esperaba tener una cantidad tan importante porque algunos vamos a cumplir el 100%, la gran mayoría y otros van a quedar un porcentaje, pero ya tiene una cantidad que le permite pasar, no solamente a unas buenas fiestas, sino estimularse para seguir trabajando mejor. En mi calidad de decano del Colegio de Profesores de la región queremos expresar nuestra alegría, nuestro agradecimiento al ingeniero Néstor Chuy por el cumplimiento de su promesa. Él está cumpliendo con la ley y téngalo por seguro, señor presidente regional o señor gobernador regional. Nosotros los maestros también vamos a cumplir con nuestro trabajo y tenga usted en cuenta que está invirtiendo en educación. Contento, muy contento. Y mis felicitaciones y mi aplauso para el señor gobernador de la región. Muy amable. Se le agradece al presidente regional Chuy por haber hecho realidad las promesas que le había prometido. Entonces, es una parte, pero uno se siente contenta, ¿no? Yo empecé hace cinco años esta gestión y qué bueno de que se haya hecho realidad. La intención es estimular a los docentes a optimizar su labor y juntos alcanzar las metas por resultados que eleven el nivel académico que se ofrece en la nueva generación. Y la idea es, si nosotros cumplimos, ustedes también tienen que cumplir con nosotros y con los estudiantes. Aquí todos tenemos que hacer algo y hacer un esfuerzo. Y les pido a ustedes su comprensión para que nos apoyen para una educación de mejor calidad, para que nos apoyen y participen activamente siempre en los centros escolares, porque lo que queremos es que todos luchemos juntos por la educación y por la salud. Mientras tanto, la atención se ha fijado para los días 17 hasta las 7 de la noche y 18 de diciembre de 9 a 1 de la tarde en la sede regional de la avenida Tupac Amaru y en la oficina zonal de Barranca el 17 hasta las 5 de la tarde y el 18 de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. En Guaral se atenderá el jueves 17 y en San Vicente de Cañete el martes 22, ambas fechas en el horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias, ingeniero Nel Solchuy. La promesa está cumplida. La promesa está cumplida. La promesa está cumplida. La promesa está cumplida. Gracias.